excelente excelente señores muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a su canal hacker y le quiero mandar un saludo especial a la gente de mercantil como el bank en panamá bueno que ellos están allá en sintonía todo el tiempo y bueno muchas gracias por ver los vídeos por allá en panamá y en el resto de latinoamérica suramérica el norte de américa o norteamérica europa españa y en todo el globo terrestre bueno señores vamos a entrarle entonces a lo que será un vídeo tutorial o una serie de vídeos tutoriales que quiero explicar cómo funciona este sistema de encendido de los aire acondicionado de 5 10 4 toneladas 12 toneladas porque 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 al fin y al cabo todos funcionan básicamente igual el sistema de encendido o control bien importante las cosas que voy a explicar voy a explicar los componentes básicos que tienen estos aire acondicionado de 4 o 5 toneladas y voy a explicar en cada uno de los vídeos cómo funcionan bien cómo van conectados y todas esas cosas ahorita voy a explicar un poquito lo que sería entonces el termostato o los los componentes básicos que usan los aire acondicionado fíjense de este tipo no de 5 toneladas 4 de entre 3 4 5 toneladas y hasta 12 de toneladas no porque todos son básicos como estoy comentando entonces mire ellos traen un termostato ambiental un transformador de 24 voltios digamos en este caso un contactor que es lo que va a encender apagar el compresor para que enfríe un timer un restaltador que ayuda a que el equipo no encienda de una vez cuando uno lo enciende no es cuestión de protección una pieza que se llama relé fan que es para prender la turbina de los aire acondicionados a los que son dentro del área de que se quiere enfriar y entonces llegan básicamente las piezas y otra pieza que se llama preso estatus que no la tengo acá ahorita pero en los próximos vídeos seguro conseguir un preso estatus y lo muestro no y le explico cómo funciona eso es de esto es para tratar más o menos rastrear las fallas no ahora fíjense voy a empezar con lo que sería el el termostato esto es es un termostato ambiental bien este es el termostato que estaba muchas veces en las oficinas los pasillos saben los locales en las escuelas industrias por allá no por donde la gente suele manipular y también los hogares no también se utilizan fíjense esto es un termostato un tipo de termostato analógico porque también lo hay digital pero por lo general se usa también mucho el analógico ahí entre los analógicos hay unos que trabajan con mercurios y otro con un trocito de imán bien y voy a explicar por qué trabajan con imán o cómo funciona este aparato no se mire voy a quitarle la tapa vamos a acercar un poquito esta tapa fíjense que la tapa tiene por acá fan encendido y automático y sistema apagado y sistema en cool bien el sistema en cool es enfriamiento sistema apagado pues apagado fan en encendido el fan el ventilador que siempre está encendido constantemente y fan en automático automático trabaja según si el aparato está enfriando o no va a trabajar el fan ese es modo automático por acá arriba tiene una pequeña agujita que marca la temperatura ambiente en la que se encuentra en ese momento el lugar la habitación bien porque tiene acá un espiral una pequeña espiral que reacciona a las temperaturas no se contrae y se dilata aseguran temperaturas para eso esa pieza no para que se guíen que tanto frío hay en la habitación y lo pueden calibrar esto se le puede calibrar según si está fuera de rango usted puede dar una vueltica que con destornillador fíjense de paleta y lo calibran según a la temperatura real de la habitación bien porque a veces ellos no vienen del 100 por ciento ajustado ahora bien fíjense voy a explicar muy bien cómo funciona esto y las letras vamos a ver un poquito por detrás primero fíjense si no damos cuenta el temostato tiene por detrás tres letras una y una g y un r cada letra representa una sigla que es un color entonces sería en inglés el yellow el green y el red que sería rojo verde y amarillo y porque usan colores bueno resulta que estos aparatos en ocasiones están muy separados de los acondicionados digamos que el temostato en ocasiones están muy separados de lo que sería el aparato en sí no entonces imagínense si ponen tres cables del mismo color rastrear la falla el cable el origen la cuestión es muy complicado para los técnicos la parte técnica sin embargo si le ponemos colores específicos ya sabemos quién es quién y hacia dónde va bien este es el por qué se usan cables con códigos de colores al estilo telefónico ahora bien que es el r que es el g y que es el y el r es entrada de voltaje esto trabaja generalmente los aire acondicionados se ponen a trabajar con un control esto sería el sistema de control de encendido todo lo que acabo de mostrar con control de encendido bajo los 24 voltios bien entonces qué sucede que por acá entra una línea por acá va a salir una línea y por acá va a salir otra línea pero todo depende de cómo esté configurado el demostrado figúrense algo fíjense algo voy a explicarlo muy bien esto que está acá es un trocito de imán bien se va a ver que ese el gancho que se busca pegar en este gancho no porque esto es un imán bueno anteriormente usaban mercurio pero recuerden que el mercurio es algo peligroso para la naturaleza y de hecho más la manipulación es peligrosa no manipular mercurio es peligroso entonces han optado por eliminar mercurio y han puesto un imán bueno una buena idea no entonces figúrense o fíjense algo detrás del imán hay una especie como de una pequeña bombilla vamos a girar esto así giramos un poquito más para acá detrás del imán de hecho hay una como una pequeña bombilla si logran verla lo ven que tiene dos patitas una que va acá y otra patita que va por acá no entre medio las dos patitas y dentro del cristal que es como una pequeña bombilla hay dos láminas que están muy cerca una de la otra digamos que están bastante cerca lo suficiente para no tocarse pero bueno ahora bien entonces cómo funciona esto figúrense que cuando nosotros ponemos el sistema en cool le estamos dando una orden de prender el frío de poner enfriar pero resulta que digamos que la corriente entra por acá pasa a través de la bombilla y sale hacia el sistema encendido pero no quiere decir que aunque esté en cool vaya a encender primero el temostato tiene que estar todo hacia este lado bien o sea poniéndole máxima temperatura digamos máximo frío le estamos dando la orden al este mostrato fíjense de esta forma cuando giramos esta parte tiene una rellita roja que también nos ayuda a indicar cuando lo ponemos hacia acá en la parte en la escala de abajo que es en grados centígrados porque la parte superior está en Fahrenheit en la parte baja de grados centígrados está 32 27 21 grados 15 grados y 10 grados supongamos que nosotros le vamos a decir el aire acondicionado quiero que enfríe a 21 grados bueno lo ponemos acá 21 grados quitamos esto y figúrense que la pieza está hacia este lado bueno resulta que el aparato como él el imán está hacia este lado el imán hizo que las platinitas dentro de él de la piecita se unieran eso quiere decir que en ese momento la corriente está pasando de el r al y el frío está activado si yo quito esto bueno automáticamente hago como apago el switch ya la corriente a pesar de que ahí está cerrado el contacto no va a encender porque lógicamente está apagado pero digámoslo encendí y empieza a pasar la corriente a través del switch a través de la bombilla y llega el excelente estamos claro ahí no pero resulta que esto es un metal que está en forma de espiral y como todos los materiales cuando se someten a temperatura cambian su estado se dilata o se contrae bueno en este caso cuando este material se empieza a enfriar porque le pusimos 15 grados al aire acondicionado cuando le empieza a enfriarse el metal se va a contraer y cuando el metal se contrae el espiral se recoge y va a pasar esto automáticamente no lo hace solo vas a hacer ven cuando esto sucede simplemente las laminitas que están dentro se separan y ya deja de enfriar el aparato bueno cuando la habitación empieza a calentarse el espiral nuevamente se empieza a calentar o digamos el área empieza a calentar nuevamente y se va a expandir el metal se va a expandir nuevamente y va a hacer esto y cuando se pasa el imán se pasa hacia este lado simplemente va a hacer nuevamente que se unan las piezas adentro y de esa forma que nuevamente empieza el ciclo de encendido y apagado bien esto es lo que será la parte de enfriamiento y enfriamiento y apagado pero nos falta ahora la parte del eje que sería la parte de el ventilador como lo estoy diciendo el eje tiene va acá donde es el fan lo que será el fan on y fan automático que quiere decir cuando yo pongo el fan en modo on estoy haciendo un puente directo desde acá hasta acá no importa si esto está arriba o abajo no importa el ventilador siempre va a estar soplando ahora si yo apago el aparato el ventilador va a seguir soplando la única forma que el ventilador se apague es que lo ponga en modo automático pero para que es modo automático el modo automático se usa en la siguiente forma ahora bien explicando de otra forma el R va a pasar por el switch pasa por el otro switch el magnético llega al punto automático del punto automático sale hacia él lo que sería el cable verde y del modo switch automático perdón del modo switch de magnético va a salir a él que quiere decir eso que cuando el termostato apague por frío que haga esto de forma automática va a pagar el compresor o el frío o el cool se va a desconectar el G y también se va a desconectar en modo automático también se apaga el G porque porque estoy diciendo que apague los dos cuando haya mucho frío o cuando haya frío o cuando haya alcanzado la temperatura que se programó apague también el sistema no entonces se lo pongo automático ya es diferente ya me estoy pasando por encima de este sistema sino que pasa por fuera y mando una señal directo al ventilador de esta forma el equipo puede apagar y prender por frío solamente el compresor pero el ventilador va a seguir mandando la señal bien bueno señores voy a dejar este vídeo hasta acá en el próximo vídeo voy a explicar cómo se conecta con el transformador con el timer y el contactor no y otra pieza que tengo por allá que se llama el presostato y voy a explicar cómo se conecta esa pieza y cómo funciona esa pieza en los tableros de aire acondicionado industriales si les ha gustado este vídeo señores denle like, compartan, compartan la información bien para que así les llegue a otras personas que de repente quieren aprender un poquito más de refrigeración y con esta explicación de repente y recaudan información y se ayudan bueno señores entonces hasta que voy a dejar el vídeo espero que les haya gustado que sea de su agrado recuerden denle like suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima bye bye